El lado oculto de Contardi. Es harto sabido que Julieta Prandi vive un calvario desde hace ya un tiempo largo. El conflicto con su ex escaló y ya no se puede frenar. La disputa está en manos de la justicia. Pero hay un costado de todo el entramado del que poco se sabe. El lado menos conocido de Claudio Contardi. ¿Vos recibiste animales de sacrificios que te hizo trabajo con eso? Sí. ¿Encontraste un animal abierto en el patio de tu casa? Sí, sí. ¿Pero hasta hace poco encontraste eso? Sí, sí. También un poco se aletargó mi ida de casa por tantas amenazas que tienen que ver. Tiene, digamos, una fama complicada, compleja de religión, un banda, partido de San Martín, juego, deudas, algunas operaciones medias moviditas. ¿Acusaste sexualmente de Julieta? ¿Estafaste? ¿Algo que quieras decir? ¿Por qué te reí? ¿Tenés miedo de ir en prisión? En el medio sufrí la primera estafa que fue cuando me robó mi primer departamento. Que me haya llamado estafador o que la cagué, realmente a mí, en lo personal, no me hace nada. Oíme, ¿y vos a qué te dedicás? Gastronomía. ¿Astronomía? Gastronomía. Ah, gastronomía. Es tímido, habla despacio. Llegado diciembre, que ya me había presentado mi divorcio yo y él estaba como loco. Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo y ese viernes me desaparece pasaporte, billetera, documentos. Me sacaron todo en mi casa y al día siguiente mi celular desaparece también y estaba en el freezer, no sirvió más, perdí. Eso fue un 29 o 30 de diciembre. Llegó año nuevo, yo estaba incomunicada en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo. Pero estaba presa en mi casa. Y cada vez que el juzgado está fallando a favor mío, aparece un titular nuevo, estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio, que no le compro nunca ropa. Pues no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona. ¿Eso te dijo? ¿Eso te escribió? No, me lo decía. No, me lo decía.